A la edad de quince años ya había aprendido el silencio de historia de Muad'Dib para niños por la princesa Irula. Mientras se afanaba con los controles del dóptero, Paul se dio cuenta de que escapaban de las fuerzas entrecruzadas de la tormenta. Su percepción superior a la de un ventad le permitía calcularse en retraso alguno hasta el más mínimo detalle. Las murallas tarén, las nebulosas, las turbulencias, los vórtices ocasionales. El interior de la cabina era como una caja agitada con rabia e iluminada por la verdosa claridad de los diales. En el exterior, el polvo o que parecía una capa anodina, pero sus sentidos internos empezaron a ver a través de ella. Debo encontrar el vórtice adecuado, pensó. Sentía desde hacía rato que la fuerza de la tormenta empezaba a disminuir, pero seguía sacudiendo la aeronave con fuerza. Esperó a que llegase otra turbulencia. El torbellino empezó como una nube imprevista que se agitó el vehículo por completo. Paul desafió el miedo e inclinó el dóptero hacia la izquierda. Jessica vio la maniobra en la esfera de altitud. Paul exclamó. El vórtice se apoderó de ellos, los sacudió y los zaranteó. Levantó al dóptero como una roca en un geysel, arriba y abajo, como una mota alada en una inmensa nube de polvo ululante, iluminada por la luz de la segunda luna. Paul miró hacia abajo y vio la columna ascendente de viento cálido que los había regurgitado. La agonizante tormenta proseguía su curso como un río seco en el desierto. Un rastro gris bajo el reflejo lunar que se hacía cada vez más pequeño mientras ellos ascendían. —¡Hemos salido! —jadeó Jessica. Paul viró la nave fuera del polvo y aceleró con brusquedad mientras escrutaba el cielo nocturno. —Los hemos dejado atrás —dijo. Jessica sintió los latidos acelerados de su corazón. Se obligó a calmarse y miró la tormenta menguante. En el sentido del tiempo le decía que había cabalgado en esa furia ciega de fuerzas elementales durante casi cuatro horas. Pero otra parte de su mente calculaba que había sido toda una vida. Se sintió renacida. —Ha sido como una letanía —pensó. —La afrontamos sin ofrecer resistencia. La tormenta ha pasado sobre nosotros y a través de nosotros. —Ha desaparecido y aquí seguimos. —No me gusta el ruido de las alas —dijo Paul. —Deben estar dañadas. Notó las sacudidas del vuelo anómalo e irregular en los controles. Había escapado de la tormenta, pero aún no había vuelto a formar parte de la visión presciente. No obstante, se habían salvado y Paul sintió que una cercana revelación le hacía entredmecer. Tembló. Era una sensación hipnótica y terrible y se preguntó el porqué de los temblores. Sintió que, en parte, se debía a la saturación de especie presente en todos los alimentos de Arrakis. Pero también pensó que podía deberse, en parte, a la letanía, como si un hombre emanara de las mismísimas palabras. No conoceré el miedo, causa y efecto. Vivía a pesar de las fuerzas malignas y se dio cuenta de que se acercaba una nueva percepción que no hubiera podido alcanzar sin la magia de la letanía. Las palabras de la Biblia católica naranja resonaron en su memoria. —¿Acaso no nos faltan sentidos para ver y oír el otro mundo que está a nuestro alrededor? —Hay rocas a nuestro alrededor —anunció Jessica. Paul se centró en los controles del tóptero y agitó la cabeza para despejarse. Miró hacia donde señalaba su madre y vio unas rocas negras se herejían sobre las arenas que tenían delante y a la derecha. —Sintió una brisa en los tobillos, como el polvo se agitaba en la cabina. Había un orificio en alguna parte, quizás causado por la tormenta. —Será mejor que bajemos a la arena —dijo Jessica. —Puede que las alas no resistan un frenazo brusco. Paul señaló con la cabeza unas crestas erosionadas que se levantaron sobre la arena y quedaban iluminadas por la luz de la luna. —Tomaremos allí tierra. Entre esas rocas revisa tu arnés de seguridad. La mujer obedeció y pensó. —Tenemos agua y destiltrajes. Si encontramos comida podemos sobrevivir mucho tiempo en el desierto. Los fremen lo hacen. —Nosotros también podemos. —Corre hacia las rocas desde que nos detengamos —dijo Paul. —Yo llevaré la mochila. —Correré hacia —se interrumpió y asintió. —Gusanos. —Nuestros amigos los gusanos —corrigió Paul. —Se comerán el tóptero. No quedará ni rastro de nuestro aterrizaje. —Qué manera tan lógica de pensar —reflexionó ella. Planearon y empezaron a descender cada vez más. Vieron todo lo que dejaban atrás a su paso. Las sombras emborronadas de las dunas. Las rocas que parecían iras las de arena. El tóptero tocó la cima de una duna con suavidad y se deslizó por un valle de arena hasta llegar a la siguiente. —Está usando la arena para frenar —pensó Jessica. Se limitó a admirar su habilidad. —Agárrate bien —advirtió Paul. Tiro de los frenos de las alas, primero con cuidado y luego cada vez con más fuerza. Sintió cómo cortaban el aire y vio cómo se abrían cada vez más en vertical. Notó el viento silbar a través de las cubiertas y las nervaduras de las alas. De improviso y con un leve chasquido como único aviso, el ala izquierda, debilitada por la tormenta, se retorció hacia arriba y hacia adentro y chocó con el costado del tóptero. El aparato se deslizó por la cima de una duna y empezó a desviarse hacia la izquierda. Se precipitó por la cara opuesta hasta que el morro quedó enterrado en la duna siguiente, lo que levantó una cascada de arena. Se quedaron volcados hacia el lado del ala rota y la derecha quedó intacta, apuntando hacia las estrellas. Paul se desabrochó el arnés de seguridad, escaló junto a su madre y empujó con fuerza la portezuela. La arena cayó en la cabina y la llenó de un olor a Jessica quemada. Paul cogió la mochila de la parte de atrás y comprobó que su madre se había soltado el arnés. Jessica se apoyó en el asiento del copiloto y salió al costado metálico del aparato. Paul la siguió con la mochila agarrada por las asas. —Corre —ordenó. —Señaló la hondanada de una duna detrás de la que se veía una torre de rocas que se erigía entre las ventiscas arenosas. Jessica saltó del tóptero y empezó a correr mientras trastabillaba para empezar a subir por la duna. Oyó que Paul la seguía entre gadeos. Alcanzaron la cresta arenosa que se curvaba en dirección a las rocas. —Sigue la cresta —indicó Paul—, iremos más rápido. Siguieron corriendo duras penas hacia las rocas. La arena parecía quedársele pegada a los pies. En ese momento oyeron algo a su alrededor. Un silbido ahogado, un siseo y un culebreo. —Un gusano —dijo Paul. El sonido se hizo más intenso. Rápido jadeó Paul. El primer promontorio rocoso que parecía una playa que surgía de la arena no estaba a más de diez metros de ellos cuando oyeron a sus espaldas un horrible crujido de metal despedazado. Paul se cambió la mochila al brazo derecho y la sostuvo por las asas. Le golpeaba en el costado mientras corría. Con la otra mano, cogió a su madre del brazo. Escalaron por el suelo rocoso a lo largo de una superficie cubierta de gijarros y atravesaron una cuneta erosionada por el viento. Se les secó la garganta y cada vez les costaba más respirar. —No puedo correr más —jadeó Jessica. Paul se detuvo. La empujó hacia una hendidura rocosa, se giró y miró hacia el desierto. Un montículo avanzaba en paralelo a la isla de roca en la que se encontraban sus ondulaciones iluminadas por la luz de la luna, las olas de arena y una encrespadura que casi se elevaba a la altura de los ojos de Paul a una distancia de aproximadamente un kilómetro. Las dunas aplanadas que los recorrían se curvaban en cierto punto y formaban un círculo bajo en el lugar en el que habían abandonado el ornidóptero inservible. No quedaba ni el más mínimo rastro del aparato en el lugar en que antes ocupara el gusano. El montículo que se movía junto a ellos dio la vuelta por donde había venido y continuó su caza. —Es más grande que una nave de la cofradía —murmuró Paul. Había oído que los gusanos eran enormes en el desierto profundo, pero nunca llegué a pensar que fueran tan grandes. —Yo tampoco —jadeó Jessica. La cosa siguió alejándose de las rocas y describió una gran curva hacia el horizonte. Se quedaron escuchando hasta que el rumor de su movimiento se confundió con el leve roce de la arena que los rodeaba. Paul respiró hondo, miró hacia la escarpadura iluminada por la luz de la luna y recitó el Kitab al-Gibar. —Viaja de noche y permanece en las oscuras sombras durante el día. Miró a su madre. —Aún nos quedan algunas horas de noche. —¿Puedes seguir? —Dame un minuto. —Paul escaló la roca, se puso la mochila a los hombros y ajustó las asas. Se quedó quieto un instante con la parabrujula en la mano. —Cuando estés lista —dijo. Jessica se impulsó en las rocas para apartarse de ellas y sintió que recuperaba las fuerzas. —¿En qué dirección? —Hacia donde nos lleve esta cresta —señaló Paul. —Hacia las profundidades del desierto —dijo ella. —El desierto de los Fremen —susurró el Chico. Hizo una pausa y se estremeció al recordar la visión presciente de un alto relieve que había tenido en Caladan. había visto ese desierto, pero en su visión el paisaje era sutilmente diferente, como una imagen óptica que había desaparecido de su conciencia para luego ser embebida por su memoria y que ahora no llegaba a encajar del todo en la escena real. Cuando se quedaba quieto recordaba que la visión estaba enfocada desde otro ángulo. —Ay, dejo, estaba con nosotros en esta visión —recordó—, pero ahora está muerto. —¿Sabes a dónde tenemos que ir? —preguntó Jessica confundida. —Albert titubeara a Paul. —No —respondió el Chico. —Pero pongámonos en marcha. —Echó los hombros hacia atrás para colocarse mejor la mochila y se encaminó con decisión a través de una hentidura en la roca excavada por la arena. El camino se abría a una meseta rocosa bañada por la luna que tenía una serie de terrazas a lo largo del borde meridional. Paul se dirigió al primer escalón rocoso y trepó por él. Jessica lo siguió. En ese instante Jessica sintió como el viaje se iba convirtiendo en una sucesión de contrariedades inmediatas. Las bolsas de arena entre las rocas que frenaban su marcha, las crestas erosionadas por el viento que les cortaban las manos, los obstáculos que los obligaban a tomar una decisión, escalarlos o rodearlos. Era el terreno el que les imponía el ritmo. Solo hablaban cuando era necesario. Con voz ronca a causa del agotamiento. Cuidado aquí, la arena resbaladiza. Cuidado con ese saliente rocoso, no te golpees la cabeza. Quédate debajo de la cresta, tenemos la luna detrás y revelaría nuestros movimientos a cualquiera que esté cerca. Paul se detuvo en una oquedad de la roca y apoyó la mochila sobre un saliente estrecho. Jessica se apoyó junto a él, agradecida por aquel momento de respiro. Oyó a Paul su verde el tubo de su destiltraje y ella hizo lo propio para tomar algo de su propia agua reciclada. Era insípida y le recordó a las aguas de Caladan, una fuente cuyo chorro enmarcaba un pedazo de cielo, un agua tan maravillosa que llamaba la atención por las formas que adoptaba, los reflejos que proyectaba o al sonido que hacía cuando uno se detenía cerca. Detenerse, pensó, descansar, descansar de verdad. Pensó que en aquel momento la mayor de las misericordias sería poder detenerse aunque solo fuera un momento. No había lugar para misericordia si no podía detenerse. Paul avanzó por el saliente rocoso, se dio la vuelta y empezó a escalar por una superficie inclinada. Jessica suspiró y lo siguió. Salieron a una amplia plataforma que rodeaba una escarpada pared de roca. Siguieron avanzando al ritmo que les imponía el paisaje irregular. Jessica sintió que la noche estaba llena de cosas más o menos pequeñas bajo sus pies, bajo sus manos, los petruscos, las gravilla, los cantos de roca, también los diferentes tamaños de la arena, la arena aglomerada, el polvo y las más finas partículas. Esas partículas obstruían los filtros nasales y había que soplar para limpiarlos. La arena aglomerada y la gravilla eran resbaladizas y podían acabar con los más imprudentes. Los cantos de roca cortaban y no dejaban de hundirse las omnipresentes bolsas de arena. Paul se detuvo de repente sobre una plataforma rocosa y agarró a su madre cuando la mujer se chocó contra él. Señaló algo a su izquierda y ella le recorrió el brazo con la vista hasta descubrir que se encontraban al borde de un acantilado y que a unos doscientos metros bajo ellos el desierto se extendía como un mar estático. Era un paisaje lleno de olas argentinas iluminadas por la luna sombras angulosas que terminaban en curvas y que en la distancia se fundían en una neblina gris que desdibujaba otra escarpadura. El desierto abierto dijo ella necesitaremos mucho tiempo para atravesarlo dijo Paul con una voz que sonó ahogada debido al filtro que cubría su rostro. Jessica miró a derecha e izquierda solo vio arena bajo ellos Paul se fijó en las dunas y siguió el movimiento de las sombras al ritmo del pasar de la luna. Hay otros tres o cuatro kilómetros hasta el otro lado dijo gusanos dijo ella seguro que habrá. Jessica se centró en el cansancio y el dolor de músculos que le embotaba sus sentidos no sería mejor que descansáramos y comiéramos algo Paul se quitó la mochila se sentó y se apoyó en ella Jessica le puso la mano en el hombro y se dejó caer en la roca que había a su lado mientras se acomodaba oyó a Paul girarse y buscar algo en la mochila aquí dijo él Jessica notó que las manos resecas de Paul depositaban dos cápsulas energéticas en su palma las tragó y sorbió agua del tubo de su destiltraje bebe toda tu agua dijo Paul axioma tu cuerpo es el mejor lugar para conservar tu agua te mantiene con energías te hace fuerte confía en tu destiltraje ella obedeció vació sus bolsillos de recuperación y sintió que la energía volvía a su cuerpo saboreó el momento de calma y descanso y recordó las palabras que Gurney y Halleck el trovador guerrero había dicho en una ocasión es mejor una comida austera y un poco de calma que toda una casa llena de sacrificios y enfrentamientos Jessica repitió las palabras a Paul es propio de Gurney dijo él en el tono de voz de su hijo sintió que hablaba del trovador como si estuviera muerto y pensó es probable que el pobre Gurney esté ya muerto todas las fuerzas de los Atreidis estaban muertas o cautivas o perdidas como ellos en aquel vacío desprovisto de agua Gurney siempre tenía la frase apropiada dijo Paul es como si lo oyera ahora mismo y secaré los ríos y venderé la tierra a los perversos y transformaré el lugar en un yermo y todo por manos extranjeras Jessica cerró los ojos conmovidas a las lágrimas por la tristeza que emanaba de la voz de su hijo ¿cómo te encuentras? preguntó Paul poco después Jessica se dio cuenta de que le preguntaba debido al embarazo y respondió tu hermana no nacerá hasta dentro de unos meses me siento en buena forma y pensó hay que ver que tono tan formal uso con mi propio hijo y puesto puesto que había una manera penegeserit para descubrir las motivaciones de un comportamiento tan extraño buscó en su interior el origen de esa frialdad le tengo miedo temo la extrañeza que desprende temo el futuro que es capaz de ver lo que pueda llegar a decirme de él Paul se bajó la capucha hasta los ojos y oyó el sutil ajetreo de los insectos nocturnos el silencio se apoderó de sus pulmones le pellizcó la nariz se rascó se quitó el filtro y percibió el interso olor a canela del aire hay melange cerca dijo un viento ligero acarició sus mejillas y agitó los pliegues de su túnica pero el viento no presagiaba la amenaza de una tormenta ya podía sentir la diferencia se acerca al alba dijo Jessica asintió hay un modo de atravesar sin peligro esa extensión de arena aseguró Paul los fremen lo hacen y los gusanos si plantamos un martillador de la fremochila en esas rocas de allí dijo Paul distraeremos a un gusano durante un tiempo a la luz de la luna Jessica observó la extensión del desierto que había entre ellos y la otra escapadura un tiempo suficiente para recorrer cuatro kilómetros quizá si consiguiéramos cruzar haciendo solo ruidos naturales el tipo que no atraen a los gusanos Paul examinó el desierto abierto buscó en su memoria presciente y encontró las misteriosas alusiones a los martilladores y a los carfios de doma que había leído en el manual de la fremochila le resultaba extraño sentir ese pavor tan marcado por solo pensar en los gusanos en los límites de su percepción sabía que los gusanos debían ser respetados y no temidos y si agitó la cabeza tendremos que hacer ruidos carentes de todo ritmo indicó Jessica que ah si si caminamos de forma irregular la propia arena se desmoronará de cuando en cuando los gusanos no pueden investigar cada pequeño sonido que les llega eso si tendríamos que estar descansados del todo antes de intentarlo miró a la otra pared rocosa y contempló el paso del tiempo en las sombras verticales que proyectaba la luz lunar el alba llegará dentro de una hora donde pasaremos el día preguntó Jessica Paul giró a la izquierda y señaló el acantilado se curva hacia el norte por allí por la erosión verás que es la zona que suele estar a barlovento seguro que hay grietas muy profundas no sería mejor partir ya preguntó Jessica Paul se levantó y la ayudó a ponerse de pie has descansado lo suficiente para el descenso me gustaría llegar lo más cerca posible del desierto antes de acampar es suficiente respondió la mujer al tiempo que le indicaba con la cabeza que abriese la marcha Paul vaciló levantó la mochila se le acercó a los hombros y se giró hacia el acantilado si al menos tuviéramos suspensores pensó Jessica sería muy sencillo saltar hasta abajo pero aquí los suspensores sean otro de los instrumentos a evitar en el desierto abierto tal vez atraigan a los gusanos igual que un escudo llegaron a una serie de terrazas descendientes y más abajo vieron una fisura que se hundía en la pared delineada por el claro de luna Paul empezó a bajar con cuidado pero a gran velocidad porque era obvio que la luz lunar no iba a durar mucho más penetraron en un mundo de sombras cada vez más y más densas vestigio de formas rocosas ocultaba las estrellas a su alrededor la hendidura se estrechó hasta tener solo 10 metros de ancho y se encontraba al borde de una pendiente de arena gris que descendía hacia las tinieblas podemos bajar murmuró Jessica claro que sí tanteó la superficie con el pie podemos deslizarnos dijo yo iré primero espera hasta que oigas que me he detenido ten cuidado dijo ella Paul dio un paso hacia la pendiente y empezó a deslizarse a resbalar por la suave superficie hasta llegar a un tramo de arena más compacta el lugar quedaba enclavado entre paredes de roca en ese momento oyó el ruido de la arena deslizándose detrás de él se dio la vuelta para levantar la vista hacia la pendiente y la cascada de arena estuvo a punto de tirarlo al suelo luego volvió a hacerse el silencio madre llamó no obtuvo respuesta madre dejó la mochila y empezó a trepar por la pendiente arañando escarbando y lanzando arena con las manos como un animal enloquecido madre gritó madre ¿dónde estás? otra cascada de arena lo embestió y lo cubrió hasta la cintura consiguió salir a duras penas ha quedado atrapado por la avalancha pensó sepultada debo calmarme y proceder con precaución no se asfixiará de inmediato entrará en suspensión pintu pintu para reducir el consumo de oxígeno sabe que es cabal para sacarla a la manera benillésir que ella le había enseñado Paul aplacó el furioso latir de su corazón y puso la mente en blanco para así poder recordar a la perfección el pasado reciente reprodujo en sus recuerdos hasta el más mínimo movimiento y desvió de la avalancha en su interior avanzaba con una lentitud que contrastaba las décimas de segundo de tiempo real que había durado luego Paul empezó a ascender en diagonal por la pendiente y buscó con cuidado hasta encontrar una de las paredes de la fisura y un saliente empezó a excavar y a mover la arena con cuidado para no provocar otra avalancha sintió un pedazo de tela lo siguió y encontró un brazo tiró de él con cuidado y dejó al descubierto la cara de su madre puedes oírme susurró no hubo respuesta excavó con más brío y liberó los hombros el cuerpo estaba flácido pero detectó el lento batir del corazón suspensión vindo se dijo la liberó de la arena hasta la cintura pasó los brazos sobre sus hombros y tiró de ella hacia atrás primero despacio y luego con toda la fuerza de la que fue capaz hasta que sintió que la arena cedía tiró más y más hasta que empezó a jadear por el esfuerzo y se esforzaba por mantener el equilibrio llegó hasta el suelo de arena compacta de la fisura cargó a su madre sobre los hombros y empezó a correr entre bamboleos mientras la ladera al completo se precipitaba a sus espaldas con un estruendo amplificado que retumbó por las paredes rocosas se detuvo al final de la fisura desde donde se veía la ininterrumpida extensión de dunas a unos 30 metros por debajo de ellos depositó el cuerpo sobre la arena con suavidad y murmuró la palabra que le haría salir de la catalepsia Jessica empezó a respirar hondo y volvió en sí poco a poco sabía que me encontrarías susurró Paul se giró hacia la fisura quizá hubiera sido misericordioso dejarte allí Paul he perdido la mochila anunció el chico está sepultada bajo 100 toneladas de arena como mínimo todo el agua de reserva la destiltienda todo lo importante se llevó la mano a uno de los bolsillos aún tengo la parabrújula palpó la bolsa que llevaba colgada de la cintura también el cuchillo y los binoculares al menos podremos echar un buen vistazo al lugar donde vamos a morir en ese momento vieron como el sol aparecía sobre el horizonte por la izquierda fuera de la fisura los colores refugieron en la arena de la extensión de desierto un coro de pájaros entonó sus cantos desde algún lugar oculto entre las rocas pero Jessica solo tenía ojos para la desesperación que se reflejaba en el rostro de Paul su voz resonó con desprecio cuando dijo esto es lo que te han enseñado es que no lo entiendes preguntó él todo lo que necesitábamos para sobrevivir en este lugar está sepultado por la arena me has encontrado a mí dijo ella ahora con voz dulce y razonable Paul se acuclilló sobre los talones poco después levantó la vista hacia la fisura analizó la nueva pendiente que se había formado y vio que la arena estaba suelta si pudiéramos inmovilizar una pequeña zona de esta pendiente y perforar un pozo en la arena quizá consiguiéramos llegar hasta la manchila podríamos conseguirlo con agua pero no tenemos suficiente para se quedó en silencio de repente espuma dijo Jessica se quedó inmóvil para no interrumpir el agolpado batir de los pensamientos de Paul el chico miró hacia las dunas mientras buscaba con el olfato así como con la vista encontró la dirección y luego centró su atención en una zona de arena oscura que había debajo de donde se encontraban especia dijo su esencia es altamente alcalina y aún tengo la para la batería contiene ácido Jessica se apoyó en la roca Paul la ignoró se puso en pie de un salto y descendió por la superficie endurecida por el viento que iba desde el final de la fisura hasta el desierto de debajo Jessica se fijó en cómo caminaba a pasos irregulares un paso una pausa un paso otro paso un deslizamiento una pausa era un andar arritmico que evitaba que cualquier gusano al acecho sintiese algo que no era propio del desierto Paul llegó al yacimiento de especie recogió un montón de ella que guardó en un pliegue de su túnica y volvió a la fisura soltó las peces sobre la arena ante Jessica se acuclilló y empezó a desmontar la parabrújula con la punta del cuchillo levantó la tapa superior del aparato después se quitó el fajín colocó sobre él las piezas de la brújula y sacó la batería luego sacó el dial del mecanismo y dejó tan solo una carcasa vacía necesitarás agua dijo Jessica Paul cogió el extremo del tubo de su cuello sorbió un trago y lo escupió en la carcasa vacía si no lo consigue habrá malgastado el agua pensó Jessica pero llegados a ese punto todo dará igual Paul abrió la batería con ayuda del cuchillo y esparció los cristales en el agua espumearon un poco y luego se aquietaron Jessica vio que algo se movía sobre ellos levantó la vista y vio una hilera de halcones perchados en lo alto de la fisura miraban el agua fijamente gran madre pensó pueden sentir el agua hasta esa distancia Paul había vuelto a colocar la tapa de la parabrúgula y quitado el botón de reinicio para dejar una pequeña salida al líquido con el instrumento modificado en una mano y un puñado de especies en la otra volvió a la fisura y analizó la arena de la pendiente la túnica le ondeaba ahora que se había quitado el fajín ascendió entre riachuelos y chorros de arena que se derramaban a su alrededor después se detuvo metió una pizca de especia en la parabrúgula y sacudió el instrumento una espuma verde rebulló por el orificio del botón de reinicio Paul la dejó caer sobre la pendiente y trazó un pequeño dique que consolidó de inmediato añadiendo arena y derramando después más espuma Jessica se acercó hasta colocarse bajo él y le preguntó ¿puedo ayudarte? sube y escapa respondió todavía faltan tres metros no sé si conseguiremos llegar mientras hablaban la espuma dejó de manar del instrumento rápido dijo no sé cuánto tiempo más aguantará la arena Jessica ascendió hasta donde se encontraba Paul mientras él echaba otra pizca de especia en la parabrúgula y volvía a agitarla volvió a salir espuma Jessica excavó con las manos mientras Paul seguía consolidando la barrera ¿cuánto falta? jadeó la mujer unos tres metros respondió Paul y sólo es un cálculo aproximado de la posición puede que tengamos que ensanchar el pozo dio un paso a un lado y resbaló en la arena suelta escaba en oblicuo no hacia abajo Jessica obedeció el pozo se hizo más profundo poco a poco y llegó hasta la misma altura que la depresión del exterior pero no encontraron rastro alguno de la mochila habré calculado mal se preguntó Paul seguro que el error se debe a que me he dejado llevar por el pánico ha sido el miedo lo que ha mermado mis capacidades examinó la parabrúgula sólo quedaban unos 50 gramos de la infusión ácida Jessica Jessica se hirió en el pozo y se pasó una mano manchada de espuma por la mejilla miró a Paul a los ojos a la altura de tu cabeza dijo Paul despacio añadió otra pizca de especia al recipiente y dejó caer la burbuqueante espuma en las manos de Jessica a medida que ella excavaba una pared vertical que quedaba a la altura de su cabeza sus manos tropezaron con algoduro cuando las metió por segunda vez poco a poco empezó a sacar un asa que tenía una hebilla de plástico no la muevas más advirtió Paul entre sus hurros nos hemos quedado sin espuma Jessica sujetó el asa con una mano y miró hacia arriba Paul tiro la parabrúgula vacía al fondo del agujero y digo dame la otra mano ahora escucha con atención voy a tirar de ti con fuerza hacia abajo por la pendiente no sueltes el asa no nos caerá mucha arena más desde arriba la pendiente está estabilizada intentaré mantener tu cabeza fuera de la arena cuando se haya llenado el pozo te sacaré con la mochila entendido dijo Jessica preparada preparada aferró el asa con fuerza con un fuerte tirón Paul le sacó medio cuerpo del pozo y mantuvo fuera su cabeza mientras la barrera de espuma se derrumbaba hacia el fondo cuando se estabilizó Jessica solo estaba enterrada hasta la cintura porque con un brazo y un hombro metidos en la arena pero con la barbilla protegida por un pliegue de la ropa de Paul el hombro le dolía por la fuerza que había hecho el chico no se soltó del asa Paul hundió la mano en la arena junto a ella poco a poco y encontró la mochila los dos a la vez dijo un tirón regular no debemos romperla cayó más arena en el agujero mientras tiraban de la mochila cuando el asa llegó a la superficie Paul se detuvo y liberó del todo a su madre de la arena después ambos terminaron de sacar la mochila de su presión arenosa unos minutos después estaban de pie en el suelo de la fisura y con la mochila entre ellos Paul miró a su madre tenía el rostro y la túnica manchados de espuma la arena se había encostrado en los lugares donde se había secado parecía que le hubiesen lanzado proyectiles de arena verde y húmeda estás hecho un desastre dijo Paul tú tampoco estás muy limpio apuntilló ella se echaron a reír y luego se quedaron en silencio esto no debería haber pasado dijo el chico fui descuidado ella se encogió de hombros y sintió como la arena le caía de la túnica montaré la tienda dijo Paul será mejor que te quites la túnica y la sacudas se dio la vuelta y se inclinó sobre la mochila Jessica la sintió con la cabeza de repente estaba demasiado cansada para hablar hay agujeros de anclaje en esta roca dijo Paul alguien ha plantado su tienda aquí antes ¿por qué no? pensó Jessica mientras sacudía su túnica era un lugar era un lugar muy adecuado protegido por las paredes rocosas y frente a otro farallón a cuatro kilómetros de distancia a la suficiente altura sobre el desierto para evitar a los gusanos pero lo bastante cerca para empezar a cruzar la extensión desde allí se dio la vuelta y vio que Paul ya había montado la tienda cuyas nervaduras abovedadas se confundían con las paredes rocosas de la fisura Paul pasó junto a ella y levantó los binoculares ajustó la presión interna con un gesto rápido enfocó las lentes de aceite hacia otro farallón y vio la luz de la mañana proyectándose por la extensión a través del marrón dorado de las lentes Jessica lo vio examinar el paisaje apocalíptico explorar los cañones y ríos de arena allí abajo hay cosas que crecen anunció Jessica se acercó a la tienda para coger otros binoculares que había en la mochila y se colocó junto a Paul allí dijo Paul que sujetaba los binoculares con una mano y señalaba con la otra Jessica miró hacia donde señalaba saguaros anunció hierbas secas puede que haya alguien en las inmediaciones dijo Paul podrían ser las ruinas de una estación experimental botánica observó Jessica estamos muy hacia el sur en pleno desierto dijo él bajo los binoculares se rascó bajo el regulador del filtro notó que tenía los labios secos y cortados y sintió en la boca el regusto a polvo propio de la sed parece un lugar fremen dijo estamos seguros de que los fremen serán amistosos preguntó Jessica Gaines prometió ayudarnos pero la gente del desierto está desesperada pensó ella lo he notado hoy mismo los desesperados podrían matarnos para hacerse con nuestra agua cerró los ojos e imaginó un paisaje de Caladan contrapuesto contra el yermo que tenía delante el duque Leto y ella habían ido de vacaciones por Caladan antes de que naciera Paul habían sobrevolado las junglas meridionales la tupida hierba salvaje de las sabanas y los arrozales de los deltas y en todo aquel verde habían visto largas hileras de hormigas hombres que transportaban cargas con suspensores anclados a las pértigas que llevaban sobre los hombros y en el mar los blancos pétalos de los trimaranes todo había quedado atrás Jessica abrió los ojos a la quietud del desierto al creciente calor diurno los inquietos demonios del calor empezaban a hacer soplar la brisa por las arenas abiertas del desierto la escarpadura que tenían delante a lo lejos parecía haber quedado envuelta en la niebla una ráfaga de arena cubrió por un instante la salida de la pisura la brisa matutina y los halcones que empezaban a alzar el vuelo en la cima del farallón esparcían la arena y la hacían crepitar le parecía seguir oyendo el silbido de la arena después de que se asentara era cada vez más intenso un sonido que una vez oído no se puede olvidar un gusano murmuró Paul apareció a su derecha y emanaba de él una serena majestuosidad que era imposible de ignorar vieron un túmulo de arena en movimiento que empezó a atravesar la hilera de dunas el túmulo saltó frente a ellos y levantó una ola de proa como si fuese una embarcación luego cambió de dirección y desapareció por la izquierda el sonido disminuyó hasta desaparecer he visto fragatas espaciales más pequeñas murmuró Paul Jessica asintió sin perder de vista al desierto el gusano había dejado a su paso un rastro inquietante que se extendía infinito y perturbador hasta desaparecer en la línea del horizonte cuando hayamos descansado dijo Jessica continuaremos con tus lecciones Paul reprimió la rabia que sintió de repente y dijo madre no crees que podríamos dejar de hoy te has dejado llevar por el pánico dijo ella puede que conozcas mejor que yo tu mente y tu sistema nervioso vindo pero aún tienes mucho que aprender de la musculatura prana de tu cuerpo Paul a veces este actúa de manera involuntaria y puede enseñarte algo al respecto debes aprender a controlar cada músculo cada fibra de tu cuerpo tus manos por ejemplo empezaremos con los músculos de los dedos los tendones de la palma y la sensibilidad de las yemas se dio la vuelta entremos en la tienda ya Paul flexionó los dedos de la mano izquierda y miró como su madre se arrastraba el interior de la tienda por la válvula a esfínter sabía que no iba a poder convencerla de lo contrario que tenía que doblegarse a ella siempre me he prestado voluntariamente a todo lo que me han hecho pensó las manos se las volvió a mirar parecían tan inadecuadas cuando se las comparaba con criaturas como ese gusano